Mujeres con Bienestar Estado de México. ¿Qué significa el estatus concluido en el nuevo registro de este año? Señora, señorita, mucha atención. Le recuerdo que se están otorgando 2,500 pesos cada dos meses y hace unos días el secretario Juan Carlos González dio a conocer que se estarán adelantando 3 bimestres. A usted en el mes de febrero le estarán entregando 7,500 pesos por la veda electoral. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal. Soy tu servidor y amigo el licenciado Robert. Te invito a que aquí abajito donde dice suscribirse, apiétale, te sale una campanita. Apiétale a la campanita y ponle donde dice todas. Permíteme guiarte, permíteme asesorarte y permíteme ayudarte, llevarte de la mano paso a paso para que puedas obtener estos beneficios. Checa las implicaciones de este estado en los resultados y brindemos detalles sobre los próximos pasos para las participantes de Mujeres con Bienestar. Enero llegó a su fin y con ello concluye el plazo para el nuevo registro en Mujeres con Bienestar 2024 en el Estado de México. Con la segunda convocatoria en marcha, en la que se espera beneficiar a 200,000 mujeres, la incertidumbre surge en torno al significado del estatus concluido en los resultados. Varias de ustedes, de mis seguidoras, mujeres de 18 a 64 años, me dijeron, Oye, licrober, ya te dejé en la cajita de los comentarios, a mí me aparece el estatus concluido, pero necesito saber a dónde llevo los documentos, necesito saber cuáles son los documentos, dónde consigo el registro y sobre todo en qué momento me van a avisar para que yo vaya por mi nueva tarjeta de Mujeres con Bienestar. Ya escuchamos que en febrero llueve, truene o relampaguee, me van a entregar 7,500 pesos, lo referente a tres bimestres. Recuerda, primer bimestre, 2,500, segundo bimestre, 2,500, tercer bimestre, 2,500, y todo por la veda electoral. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas, no se te olvide, participa, regálame tu like, tu pulgar arriba, tu manita arriba. Para mí es de suma importancia saber que las mujeres que están viendo este video, saben cómo poder obtener o qué deben hacer para tener su apoyo en este 2024. Durante todo el mes de enero, se llevó a cabo la segunda convocatoria para el programa exclusivo del Estado de México, que reemplaza al zarario rosa. ¿Cuál es este? Mujeres con Bienestar 2024. No solo ofrece un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos, sino que también brinda atención especializada. Este apoyo es en las áreas como psicología, odontología, oftalmología, nutrición, medicina y asesoría legal. Además, cuenta con beneficios adicionales como seguro de vida y, en caso necesario, cobertura de gastos funerarios. Para esta fase de inscripción, se anunció un límite de 200,000 solicitudes aceptadas. Ahora, tras haber finalizado el proceso en línea, surge la pregunta, ¿qué significa el estatus concluido en los resultados de nuevo ingreso? Bueno, vamos a darle rienda suelta a esta respuesta a su duda, a su pregunta. ¿Qué implica, Lick Robert, que me aparezca en el estatus concluido en los resultados? Según informes recientes, el estatus concluido en la página de Mujeres con Bienestar 2024, indica simplemente que se ha cerrado el periodo para realizar nuevos registros al programa. Las autoridades ahora están en la fase de revisión de las solicitudes presentadas y este estado no debería causar preocupación. Para aquellas mujeres del Estado de México que participaron en el nuevo registro, la clave está en estar atentas a notificaciones que lleguen a través de mensajes de texto. Ojo, repito, lo voy a volver a repetir. Para aquellas mujeres que me están mandando mensajes, recuerda, para aquellas mujeres del Estado de México que participaron en el nuevo registro, la clave está en estar atentas a las notificaciones que lleguen a través de mensajes de texto o correo electrónico. Ojo, estas notificaciones indicarán si la solicitud fue aceptada para continuar con el proceso o si lamentablemente fue rechazada. En tu número de celular que dejaste, ahí te va a llegar la notificación, sea buena o mala, aceptada o rechazada. Oye, Lickrover, pero a mí me robaron mi número de celular. Oye, Lickrover, perdí mi celular. Y ahí, ¿qué pasa? Tendrás que marcar al número de la convocatoria de Mujeres con Bienestar y ahí te dirán cuál es el procedimiento a seguir. ¿Sale? Además, recuerda que tú diste de alta un correo electrónico. Este correo electrónico es muy importante que diario lo estés checando porque ahí te van a notificar si fuiste acreditada o no aceptada para este beneficio de Mujeres con Bienestar en el mes de febrero que te van a entregar tu tarjeta y junto con ella 7,500 pesos de adelanto por la veda electoral. Pregunta a Lickrover, ¿quiénes podrían ser beneficiadas? En caso de ser aceptadas, se proporcionarán detalles sobre la entrega de documentación especificando el lugar, fecha y hora designados por representantes del programa. Es fundamental recordar que las mujeres que tienen prioridad para formar parte de Mujeres con Bienestar del 2024 son aquellas que cumplen con ciertos criterios. Oye, Lickrover, ¿y cuáles son esos criterios? Apúntale o apréndetelos. Punto número uno, ser madre soltera. Residir en localidades con alta marginación. Tener discapacidades o cuidar a personas con enfermedades o discapacidades indígenas o afromexicanas. Padecer enfermedades crónico-degenerativas o ser víctimas de algún delito o haber sido repatriadas. Registro, las solicitudes podrán ser realizadas. Su registro de manera personal en los módulos que determine la instancia ejecutora, debiendo presentar el número de folio del preregistro y cumplir con los requisitos. Ubica tu módulo en el siguiente código. Señores, aquí está el código QR. Quien quiera sacarle una copia, una foto, un screenshot, una captura de pantalla. Ahí está. Ese es el código QR para que se lo dé al niño o a la niña. Y ahí le estará saliendo la información con respecto a la ubicación, a los módulos que usted tiene que llevar la documentación para que le entreguen su nueva tarjeta y pueda obtener los $7,500 pesos. Pues bueno, señores, consulta tu módulo de entrega para mujeres con bienestar. Ahí aparece paso a paso, ¿verdad? Mensaje de confirmación. Una vez registrada, recibirás un mensaje de texto o correo electrónico con los detalles de tu cita, incluyendo la fecha, hora y lugar de entrega de documentos. El código QR en la convocatoria. Si aún no conoces tu módulo, visita la página oficial de Mujeres con Bienestar y escanea el código QR disponible en la convocatoria. Esto te llevará a un documento PDF que detalla las sedes por municipio y los números telefónicos de contacto en caso de dudas. Documentos necesarios para el registro de mujeres con bienestar. Asegúrate de tener los siguientes documentos en original y copia al momento de dirigirte al módulo de entrega. Acta de nacimiento. Credencial de lector vigente. Cur, comprobante de domicilio. Formato único del bienestar. Formato FV. Descarga y completa tu formato único del bienestar. FV, el cual es esencial para completar el registro y recibir el apoyo económico. Deberá seguir estos pasos. Recepción del FV. Este documento llegará a través del correo electrónico. O mensaje de texto a las mujeres seleccionadas. Asegúrate de tener ambos formatos en original y copia. Descarga y llena el FV. Una vez recibido, descargue el documento. Llénalo con los datos personales proporcionados durante el preregistro y lleva ambas versiones al módulo asignado. El programa se compromete a brindar apoyo a quienes más lo necesitan en el Estado de México, buscando mejorar la calidad de vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Señoras, pues muchas gracias por haber visto este video. Ya tienes más información para que no te digan y no te cuenten. Cuídense. Suscríbete al canal. Recuerda que es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apiétale. Te sale una campanita. Apiétale la campanita. Ponle donde dice todas. Comparte el video en el grupo de WhatsApp de la familia. Y nos vemos en un próximo video. Bye.